Aquí hay gente, aquí hay gente ¿Qué opinas de todo el hate que te cayó? Parece un perrofuego, loco, no sabes cómo me afectó wey No tienes idea de... Hace esos mensajes y eran más de 100.000 golpes No, me caí Y yo con... Y yo con esos mensajes wey No puedo dormir por una semana Aquí también hay... Todavía dos ratas escondidas aquí, maté uno Me dolió más que una apuñalada chat No sé